Buenos días, gente. Jueves 30 de julio, 9 y 56 de la mañana. Voy saliendo porque tengo que hacer un par de vueltas. Tengo que ir al correo a dejar unos papeles. Tengo que ir a DHL a recoger unos papeles. Y a la oficina a escanear un par de documentos que necesito para enviar a un oficio. Bueno, esos documentos habían llegado por fax. Yo los tenía en la casa, pero me los llevé para archivar y no les saqué copia. Y un día de estos, hace dos días, nos enviaron una respuesta. Ay, ¿qué estás haciendo? Movete. Nos enviaron una respuesta y para esa respuesta necesito esos documentos. Entonces, tengo que ir en carrera y asegurarme de estar en la casa temprano porque a la una tengo que llevar a mi mamá al dentista. Tienen que verle una muela para probablemente mandarle antibiótico porque parece ser que tiene una infección. No estamos seguros. Entonces, obviamente hay que revisarla. Entonces, va a ser una mañana movidita. No les voy a hacer esta intro de hoy muy larga o más de la cuenta. Los veo en un ratito. Pura vida. ¡Suscríbete al canal! Terminé en el correo y no se imaginan la tragedia porque estoy sacando los documentos y la cosa es que llevaba una bolsita pequeña con fotos tamaño pasaporte. Vino un ventolero porque literal fue una ráfaga de viento y me voló la bolsita en una bolsita así que andaba las fotos. Lo voló y lo botó o lo metió debajo del mostrador del correo. Lo que pasa es que cuando uno se asomaba no se veía. Y yo buscando así como que desesperadamente hasta que, bueno, me dice la muchacha, llene todos los documentos. Y cuando haya terminado de llenarlos la volvemos a buscar. Entonces le digo, mire, es que venían en una bolsita y le describo la bolsita y todo como era. Y ya se agacha y mueve una caja y resulta que sí, que estaban debajo de esa caja del lado del mostrador de ellos, no del lado de afuera. Entonces ya pude terminar de hacer el trámite y de enviar todo. Son las 10 y 43, sí tomó un rato porque había fila. Ahora voy hacia Paseo Colón para DHL a recoger esos documentos. Esos son documentos que vienen, creo que de Francia. Entonces ese es mi rumbo. No sé si me pueden escuchar porque hay demasiados carros. En el Paseo Colón, pero ya tengo el paquete y ahora voy directo a la oficina. Tengo que ir por unos documentos que me hacen falta. Y de ahí tengo que pasar en carrera a supermercado porque mi mamá me pidió comida para la gata. El martes que pasé al supermercado no había de la que se usa. Entonces necesito ir a otro supermercado a ver si encuentro. Voy a irme de una vez para la oficina. Tengo que darle la vuelta a la cuadra porque esta calle principal, esa calle ahí no me da vía para doblar a la izquierda. Entonces tengo que darle la vuelta a la cuadra para poder bajar en una de las calles que tienen semáforo. ¿Y qué más? A ver, 11 y 20. Tengo que estar a más tardar a las 12 y media en la casa. Entonces tengo que correr porque tengo prácticamente una hora. Tengo llegando a la oficina y es bastante rápido lo que necesito. Entonces es casi que tonterá quitarme la máscara. Nada más tengo que sacar del archivero un par de documentos para escanearlos. A ver, estamos hablando de 2018. Aquí está. Un par de documentos de este archivo que tengo en la mano. Los escaneo con el teléfono, que esa es la aplicación. Yo uso una aplicación ahí. Y archivo el documento que me traje de DHL. Y me voy de una vez al supermercado. Voy a ir al rato de no venir a archivar documentos. Y yo manejo un lugar donde están y no estaban en la carpeta, sino que están. Acá yo manejo un montón de documentos pendientes de archivo. Voy a tener que venirme un día de estos en la mañana solo a archivar. Porque ahí es donde estaban los documentos que necesitaba. Entonces, en este momento estoy revisando todo lo que hay aquí para asegurarme de que me lo llevo. Porque por la hora que es voy a llevármelo a la casa. Lo escaneo en la casa y me lo traigo el otro día que decido venir. Y así de una vez me pongo a archivar. Porque si son demasiados los papeles que hay. Y si me pongo a archivar no me da tiempo de llegar a la casa. Y a la una tenemos que estar en el dentista. Entonces voy a revisar muy rapidito todo esto que está aquí. Y me voy de una vez. Ya tengo los papeles y voy en carrera al segundo piso nada más a revisar el fax. Ya que estoy aquí. Reviso fax y que esté todo en orden. Me monto en el carro. Bueno, me queda de camino un Walmart que espero que no esté muy lleno. Para comprar la comida de la gata. Y ya llegar tranquila a la casa. Entonces, no sé si cerré. Me devuelvo. Ok. Todo está en orden. Los veo en un ratito. Está haciendo. Un calor. Así como épico. Se me descompuso el control de las ventanas de este lado. Y no puedo abrir la del copiloto. Entonces tengo que estar metiendo por el otro lado. Y como en los... En los saltos de semáforo muchas veces hay gente pidiendo. Entonces después tengo que estar viendo a ver cómo me corro. Nos vemos. Esta es la comida que necesito. Ya no me sirve fila para ganarte directo a la casa. Gracias. Gracias. Son las 4 y 8 Voy saliendo de la casa Después del dentista Regresamos a la casa Almorzamos Y me senté a enviar una nota urgente que tenía En este momento voy para el super Porque el resto de compras que se ocupaban No las pude hacer por la carrera de temprano He estado teniendo todo el día problemas con el trípode Entonces sé que esto está torcidísimo Ahora que llego al supermercado lo arreglo Pero voy súper en carrera Porque la restricción comienza a partir de las 5 de la tarde Entonces tengo que asegurarme de hacer un par de compras rápido Para estar en la casa de vuelta Me tiene estresada ese trípode Entonces cuando llego al supermercado Regreso con ustedes Creo que ya logré acomodarlo nuevamente Yo tengo la base donde va el trípode en el dash Pero a veces por el calor Como es una base de plástico Se despega En el día lo anduve en el parabrisas Porque se puede pegar al parabrisas Pero con el calor también se me despegó Entonces Ha sido trágico y ahora traté de pegarlo en el parabrisas Y no le dio la gana Quedó torcidísimo Ya lo pegué de nuevo en el dash Esperemos que se quede ahí Déjenme ver Si me traje la lista Porque si no me traje la lista La hice Ok Aquí está la lista Y Entro Súper Rápido Al super Dejo los antejos aquí Porque de por sí no los necesito Súper Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es trágico. Vale, que es la última que queda. Me limpio las manos y me voy directo para allá. Ahora, técnicamente tengo que revisar unos números de un cálculo de una liquidación que estamos haciendo, pero hoy he corrido tanto que dudo mucho llegar a hacerlo. Es muy probable que simplemente llegue a sentarme a descansar. Y creo que a las 5 quería publicar un video. El video está listo, es nada más de subirlo, entonces sí quiero llegar a la casa para poder hacer eso. Bueno, no sé, sí voy a grabar más, pero voy a dejar el video acá porque ha sido un día de locos y ya como me ven estoy atarantada pensando en 1500 cosas a la vez. Entonces, vamos a dejar el video acá. Espero que les estén gustando todos estos vlogs que estoy haciendo. Por favor, asegúrense de darle me gusta, de hacer clic en la campanita que hay por esta esquina y de suscribirse si no se han suscrito para ver más contenido, más cosas de las que están pasando acá en Costa Rica. El video de hoy es muy, muy chiva, entonces espero que lo vean. Ya para este video lo van a haber visto. Es relacionado con 11 tips para ahorrar dinero. Bueno, asegúrense de dejar comentarios y los veo en la próxima. Pura vida. Chau. Chau.